Bueno, muchísimos asuntos, Luis Herrero, bienvenido, por muy poco tiempo, así que vamos a darle enseguida la palabra a Luis Herrero, Javier Arcajo, bienvenido, oportunamente Eduardo Inda todavía no ha salido del atasco, ayer había un atasco parecido al del centro del campo del Madrid, en todo el centro de Madrid, de una hora y media en cualquier dirección, o sea, se ha ido Carmen a París, pero ha dejado la caca aquí. Bueno, titulares para que Luis comente lo de Rita Bárbara, que ayer estaba muy elocuente en su programa y estoy muy de acuerdo con él. Es que no hay otra lectura posible, se ha vuelto loca. No, loca no, ella se ha aferrado a su escaño, que es suyo. ¿Y eso qué te parece? Pues eso, a ti se ha aferrado a un escaño. Ese sentido patrimonial del escaño, además de un escaño, porque fíjate que las votaciones en el Senado, al ser votaciones abiertas, todavía le darían al electo la crucecita. Claro. Si lo hubieran puesto, claro. Eso es, le daría un... Pero no la hubieran puesto. Pero es que es de designación autonómica. Pero Luis, yo he completado tu razonamiento de ayer. ¿Quieren echarla? Que eso no se puede hacer y no se le puede echar. ¿Convoca elecciones autonómicas? ¿Convoca elecciones? Si están los partidos de acuerdo, convoca elecciones y así ya no van las listas. Ya el gran problema de Valencia, que es que esta tía está en su escaño, ya queda resuelto. Convoca elecciones. ¿A que no? A lo mejor tumbas el gobierno de... Ah, 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 ah. De los pocos sitios donde ese gobierno ahí lo quiere decir. Por eso, amigo, pero como el PP está en manos de tontos de baba y la malvada cojavería, pero era el momento de decir, estamos dispuestos a convocar elecciones para que Rita Barbera no tenga su escaño. Y se les ocurrió. Como el joven Arenas no está allá en la malicia. Uy, ayer salió del catafalco. Sí, ojo. No, no, hoy, hoy sacan al joven Arenas en el catafalco. Perdón, Rosana, porque como venía con tanta hambre atrasada, como a mí me convocan a y media y no puedo hablar esto de unos cuartos, pues ya sabes que voy. Hoy observamos en la prensa dos maneras diferentes de interpretar una misma noticia, pero utilizando la misma expresión. En ABC, titular de apertura, Barbera aguantó el pulso al PP hasta saber que sería expulsada el país. Rita Barbera echa un pulso a Rajoy y se aferra a su escaño. Bueno, también observamos... Yo no entiendo por qué dicen que le echan pulso a Rajoy. Claro. La echaron del partido, no ha echado ningún pulso. Bueno, hombre, sí, la han echado. La han echado. Échame, pues eso es un pulso. Yo no me voy, me echas, eso es un pulso. Echa, pues te he hecho. Las fotografías de portada en este caso... Pero que quede claro que la echan. A mí lo que me parece... Nadie, hasta donde yo he podido leer y Rosana lo conoce con detalle, nadie utiliza el verbo que me parece que es el adecuado, que es expulsión. Han expulsado a Rita Barbera del partido. La alcaldesa de España, como le decía Mariano. Y ella lo dice en su comunicado. Bueno, de hecho hay algún titular que no es del todo correcto. La razón, por ejemplo, dice Barbera deja el Partido Popular, pero no su escaño tras una tensa llamada de Cospedal, como bien decías, Luis. Ella no deja el Partido Popular por voluntad propia, sino porque la fuerzan a dejarlo. Y además ella lo explica perfectamente en ese comunicado que se puede leer en libertadigital.com. A juzgar por las fotografías de portada, uno diría, viéndola del diario El Mundo, con una Rita Barbera sonriente en un taxi, señalando, bueno, pues una... No sé, con el dedo, pues que está relajada, que está tranquila. Eso es que ayer no hacía calorete en... Ves las imágenes de ABC o del país saliendo la exalcaldesa de Valencia... La misma foto, además, la misma. ...de su domicilio y, bueno, la verdad es que la cara es todo un poema. Demaculado. En la información que publica Pablo Montesinos en libertadigital.com y citando fuentes del Partido Popular, él dice que reconocen, y probablemente sea Maillo y Cospedal, que fueron las personas que hablaron con ella, que está hundida, que está muy enfadada y que, aparte, bueno, pues está totalmente indignada. En principio, desde el Partido Popular, ya te adelanto que no van a hablar, el Partido Popular de Valencia, hemos hablado con ellos esta mañana y de momento no va a haber ningún tipo de declaración publicada. de Isabel Bonig, sí que va a haber hoy en las Cortes Valencianas algo importante y es que se va a debatir precisamente esa propuesta que va a presentar el Partido Socialista y Compromís y que van a votar a favor desde el Partido Popular. Se va a votar, bueno, pues esa intención o una reprobación de Rita Barbera para intentar que deje su escaño. Pero a ti no te parece, Luis Javier, que eso precisamente es la falta de talento y de cintura que se ve en el Partido Popular, que es un zombi. O sea, este era el momento de decir, el Partido Popular no puede hacer más, pero como se siente responsable, ofrece la convocatoria de elecciones anticipadas para quitarnos esta mancha de tal. Es que ni se les ha ocurrido. Es que no queda un átomo de talento en ese partido. De todas maneras, esto lo torció alguien dentro del Partido Popular. Yo tengo por seguro que ella habló con un ministro por la mañana y dijo, sí, bueno, lo voy a dejar porque esto va a ser. No quiero ponerme por el medio. Ella ha dicho una cosa y la contraria. Lo de Alonso lo jorobó todo. Pero también Alonso como Feijóo, que están en plena campaña, y no les preguntan más que por Rita. No, que sí, que sí, pero eso lo jorobó todo. A partir de ahí ella dice, pues sí, pues verás. Pero otra cosa, y llevo toda la mañana con la barrila, así que perdona, Luis, que me repita. Pero otra cosa que demuestra que es que el PP es un partido muerto. El PP es un partido más combrera. O sea, que nadie de los candidatos, cuando le preguntan por Rita Barberá, diga, yo quiero que dimita a Rita Barberá y que dimita a Rita Maestre. Que ha sido condenada en firme por asaltar una capilla de culto católico. Es que nadie, es que ni se les ocurre. Bueno, en el Editorial del Mundo lo titulan de la siguiente manera, no sé qué os parecerá, dicen que Barberá pone fin a una época negra en la que fallaron los controles. Lo titula así el Editorial del Mundo el mismo día que ellos, bueno, pues hablan de otra persona, que es Arenas, que sigue estando en el Partido Popular y en donde directamente es señalado en este caso por Matas. Pero bueno, lo titulan de esa manera. Fin a una época negra en la que fallaron los controles. Los cuatro verdugos del PP histórico, que fueron Soria, Arenas, Camps y Rita, en el Congreso de Bulgaria-Capital-Valencia. Hay que hacer un poco de justicia con Rita desde el punto de vista. Dejando muy claro que a mí me parece absolutamente impresentable la actitud que ella está protagonizando y que creo que se ha vuelto lo caro. Y lo digo con todo el afecto y con todo el cariño del mundo. Aparte de que se está metiendo en un lío que no se merece. Ella se está dando a sí misma un final político horrible, horroroso, para una persona que ha firmado una gestión como alcaldesa brillantísima en Valencia. Pero conviene decir que según la doctrina que acuña, no lejanamente sino recientemente, la plana mayor del Partido Socialista, Rita está exactamente en el mismo papel en el que está el señor Chávez o el señor Griñán. Y yo quiero que la gente recuerde que cuando se ha hablado de Chávez y Griñán, todos, Susana Díaz, Felipe González, Pedro Nono, como tú dices, y toda la cohorte del PSOE, han querido dejar claro que en ningún momento se ha enriquecido personalmente ni Chávez ni Griñán. Y que eso marca una diferencia. Bueno, pues conviene recordar que a Rita Barbera, por lo que se le acusa, por lo de los 500 euros, eso no supone ningún enriquecimiento personal. Y que vive en la misma casa que tenía cuando entró en Alianza Popular hace treinta y tantos años. Se les acusa de algo que está mal, pero que en la gradación de chorizadas que hemos visto no están en el top 25. Es verdad, y es difícil de probar y a lo mejor se avería la causa que ahora mismo la compleja. Pero de todas maneras, hay algo que está por encima de eso y es político. Ella ha dicho, y no una, tres veces dijo, ni sé, ni he sabido, ni he ordenado, ni nada de nada de nada con financiar al partido de esa manera que se describe por ahí. Y nos ha mentido. Porque hay un papel, hay un papel que acredita con su firma que ella también corrió a llevar, no los 500, los 1.000, lo que le dijeron, o lo que ella ordenó. Pero vamos a ver, vamos a ver. Primero, el blanqueo de capitales, Eduardo Inda, bienvenido, son 50.000 euros repartidos entre 50.000 euros. O sea, es una tomadura de pelo. Ha dado de los seres... En una tomadura de pelo. El chocolate del lorito, ¿no? Segundo, es verdad que ella ha dicho, más ha dicho Rajoy. Bueno. Más ha dicho Rajoy. Y Rajoy está cobrando todos los meses el sobresueldo en dinero negro de Bárcenas. Y tantos otros. Y ha llegado a decir que Bárcenas no era del partido. Luis resiste, sé fuerte. O sea, que también en la gradación, como dice Luis, primero, gradación de responsabilidades. Esta no está todavía ni imputada o acusada. Porque esto de investigar es un lío. Está todavía que yo he oído a Luis... Le falta el cuento de hora. Pero no está. Pero es verdad, correcto. Y Rita, la mala, que es la de Madrid, está condenada en firme por asaltar una capilla amenazando de muerte. Y el otro no pagaba la seguridad social de sus trabajadores, pagaba el negro, el otro robaba dinero público... 400.000 dólares le pillan a monederos robados de Venezuela. Pero que eso también es el chocolate del loro en la finalidad. La otra Rita, además de mentir, bueno, ha hecho reír a la gente porque está hasta grabada, con lo cual las mentiras de Rita Maestre han sido clamorosas y escandalosas. No, pero es que cuando le dice, le dice precisamente de aquí, de radio, le preguntan, dice, usted dijo que si la condenaban iba a dimitir. ¿Va a dimitir? No. No, entonces usted ha mentido y no va a dimitir. Dice, no. Se levanta y se va. Con un par. Oye, y yo no veo a la Wehrmacht de Sorayen atacar a Rita Maestre, que esa sí que está requetecondenada en un partido, que es todo él una corrupción. No veo decir una palabra, porque la Wehrmacht de Sorayen está en liquidar el PP para heredar a Mariano. El silencio de Mariano Rajoy en el acto de ayer, y no sabemos si en el de hoy, hoy está en Bratislava, y veremos a ver si habla el presidente del gobierno en funciones, es también muy criticado en algunos editoriales, como por ejemplo de Libertad Digital. Y entre lo más destacado de las portadas, después de lo que sucedió ayer, Federico, yo destacaría el tercer, cuarto plano que ocupa hoy en la prensa lo que sucedió, la rebelión en el Partido Socialista a través de las redes sociales en Twitter, con Susana Díaz de la Cabeza y Rubalcaba. Es un temazo. Y bueno, que ha quedado, pues ya os digo, relegado a un segundo tema. Todo parte de lo que contamos nosotros el domingo por la noche, y es que la responsable de redes de Pedro Sánchez se ha demostrado que era la que creó una cuenta falsa para atacar a Susana Díaz. Y la llamaba la reina del sur. Es que hasta ahí. Y entonces, Rubalcaba, me he informado. No sé que le tienes debilidad, me he informado. De todas maneras, como veo que estáis, y no me opongo en absoluto, me parece muy razonable vuestra decisión, cambiando el tercio, ¿puedo decir una última cosa de Rita y Rajoy? Todo el lío que se organiza ayer, todo el lío, todas las prisas a Rita, es para que ella tome una decisión antes de que el majestuoso líder del Partido Popular se haga carne mortal en una presentación de un libro. No, en una presentación de un folleto, de un folleto lleno de... De un folleto de planeta. Pero fijaros... Es muy importante de quién es el folleto, porque... Bueno, es que además, Mariano, Mariano, si rindiera pleites y a la Unión Europea como a Mauricio Casals, bueno, bueno, bueno. Pero fijaros, la secuencia tan cómica. Es decir, se moviliza todo el partido, presionan a la Rita Barbera, expulsan a la número 3 del partido para que el señor Rajoy pueda llegar y no esté sometido a un acoso intolerable. Que es inútil, además. Bueno, y lo resuelven de la peor manera posible, de la manera más indigna posible. Llega, como diría Pedro Jota, le está fermo. Sí. Y no dice nada. Nada. Es peor. Pero vamos a ver, si ya hemos montado este lío para que puedas pasar y hablar y decir, vean usted... Lo más terrible de todo es que el Partido Popular se había recuperado en las urnas, las encuestas yo creo que... Y en Valencia. Y en Valencia. Y bueno, en Valencia tuvieron un resultadazo en comparación con el que habían tenido en las anteriores generales y sobre todo en las municipales, ¿no? Pero el Partido Popular en las encuestas se está recuperando, le están dando ya un 34%, que ya es una cifra apreciable. Le saca 13 o 14 puntos al Partido Socialista. Pues dicen, vamos bien, pues vamos a liarla otra vez, vamos a enredarnos otra vez. Hacen lo de Soria que no se le ocurre ni al que a Solamantica, aunque yo sigo pensando que era absolutamente legal. Y ahora este lío que se podía haber resuelto hace tres o cuatro semanas hablando con Rita Barberá todos los días, media horita, y al final la acabas convenciendo hablando con su abogado que es el que le ha hecho mantenerse en el Senado porque ya está siguiendo los consejos de su cuñadito y se hubiera regalado el tema. El problema es que lo han dejado todo para última hora. Bueno, como siempre Mariano, pero es que anoche, anoche yo estaba escuchando en el atasco Carmenita de Rigor, cuando uno sale de la calle en Madrid entra en un atasco. Hay atascos. Si va a pie entra en una caca de perro y si va automovilizado entra en un atasco. No, no, en Madrid vas en un mar de mierda, las cacas de perro abundan por todas partes, si no se te cae un árbol es un milagro, y luego ir de un sitio a otro te cuesta el triple que hace un año y medio. Bueno, pues estaba escuchando a Luis Herrero y le da paso a Sandra León que estaba en la presentación del folleto. Entonces, cuando Sandra, que es buenísima además, le pregunta, Luis, ¿y entonces qué ha pasado? Dice, pues ha entrado, Guindos ha entrado y el presidente sin decir una sola palabra ha entrado por una puerta oscura y por una puerta oculta que nadie, ha entrado la vicepresidenta y ha desaparecido pero no sabemos si por esa puerta o por otra. Yo creo que hubo una nube de humo y se fue por una buhardilla tal vez en escoba o algo así. O sea, la primera vez que veo una, mira que hemos estado en presentaciones de libros, una presentación de libros que es para hablar del libro que no permiten preguntas y huyen y pasan a la clandestinidad. El autor del folleto, el presentador del folleto, la editorial y la xixina que sale huyendo por las tejadas. retaquita, retaquita. Eso es la transparencia. Pero si lo vas a hacer, hazlo y si no, suspéndelo. Bueno, si tú tienes previsto hacer toda esa escenografía udini, pues no urjas a Rita ni nada porque más te da. Estaba muy tocado de los agucheos de por la mañana y de esa insistencia de la gente. Oye, Rita, ¿qué pasa con Rita? No sé qué en Galicia. Sí, sí, enfadó. Pero vamos a ver, ahora se plantea un problema después de la presentación del folleto, la presentación clandestina del folleto y la huida de los presentadores y el autor de la cosita que es que ahora hay pleno. Han convocado pleno el 27. ¿Va a ir o no va a ir? No va a ir porque viene. Pues si no va a ir, yo creo que ese señor tiene que desaparecer del gobierno porque el Parlamento de España es la instancia No, me da igual, pues el gobierno debería... El Parlamento español tiene más legitimidad que un gobierno en funciones y más que un ministro bajo sospecha de corrupción. Sí, pero vamos a ver... Bastante peor que lo de Rita. Si han mantenido la tesis yo creo que equivocada de que no tienen que ir al clino en funciones... Ah, bueno, oye, pueden mantener lo que quieran pero las cortes están por encima del gobierno porque el gobierno emana de las cortes. De todas maneras, para que nos hagamos una idea de la estulticia institucional que nos rodea, el Tribunal Constitucional no tiene ninguna prisa por resolver ese recurso. Ni lo hará. Sabiendo... Ni ese ni ninguno. Sabiendo que afecta al funcionamiento de la relación ni más ni menos es que el Tribunal Constitucional antes de octubre, finales de octubre no va a fallar con lo cual... Y después ya veremos. Es que nos vamos a poner en el 25 de diciembre o en el... En el 18... Hombre, debería ir... Por coherencia personal debería ir porque él afirmó que le daba igual ir al pleno que a la comisión. No, es que la comisión como dijo Luis es parlamento. Hay una cosa que debería aprovechar para que los españoles recobráramos cierta confianza en los altos funcionarios del Estado porque, oye, tal como lo relató él en la comisión queda claro que los técnicos comerciales y economistas del Estado en realidad lo que son son una élite extractiva que se pasa en el testigo y el manduki. Mira, De Lindo tiene más cara que espalda. Todo el que ha montado incluyendo lo de las Black el folleto este es para tapar su paso por las cajas de ahorro que vendía cuotas participativas de la CAMP que era el jefe de auditoría de Mare Nostrum que le intentó emplumar la caja Mare Nostrum al marido de Cospedal o sea, toda la trayectoria de De Guindos en cualquier país lo inhabilitaría para cualquier cargo público. Y el numerito de Jiménez La Torre que les está saliendo garante. Que es mucho peor que Soria. Ese sí que es grave. Es que para sustituir a Soria que ya era un lío insisto yo creo que el nombramiento sigo pensando que era legal en todas razones si no no le hubiera exigido no no si no no le hubiera exigido al presidente del gobierno que renunciase pues si no lo hubieran echado directamente. él si era legal ¿por qué le obliga a renunciar? Bueno, no por el lío que se monta. No, no. Ah, es que eso es intolerable. Si tiene derecho tiene derecho. Pero está un mercado que tiene derecho. Pero Luis de Guindos eso ¿ya te lo dijo? O sea, Luis de Guindos entiende. No, no, ya. Es que Luis de Guindos me dijo que era legal nombrarlo que fue legal destituirlo que siempre fue legal lo que hace y que al mismo tiempo era legal lo contrario porque Luis de Guindos siempre tiene razón. Te recuerdo que técnicamente no lo han destituido le han obligado a que él renuncie. Pero peor todavía le han arrebatado un puesto que legalmente según él le correspondía de Guindos que se pasa de listo cuando es un arriero sudoroso del déficit o sea de Guindos dijo sus argumentos los argumentos de todos de la oposición son válidos durante tres días pues si son válidos durante tres días tú tienes que dimitir por haberlo nombrado y si no son válidos entonces cállate por una vez fatuo que es más fatuo que me da pero en fin son las nueve y dos minutos Colacel ¿a quién se lo recomendamos hoy? A Rita A Rita que duda cabe que Rita necesita una dosis de Colacel directamente a Valencia mandamos un cargamento un cargamento grande la va a regenerar por dentro se va a notar por fuera y oye eso a lo mejor le da no sé yo si tiene remedio la cosa otra imagen otro esplendor otro brillo en la cara de venta en farmacias y en parafarmacia en el mundo natural en el mundo natural que esto es muy importante porque son productos naturales o sea Rita lo puede coger sin temor a ser asesinada que esto es muy importante porque ahora ya nadie quiere coger una copa ya ha sido asesinada como tú dices perdona no ha sido ha sido defenestrada pero está viva pero está en cadáver político pero ella le preocupa al físico perdona la vicepresidenta de Castilla y León ha dicho que ella tomó una cerveza y echó un tranquimacín ¿quién echó más tranquimacín? porque el que conducía el camión dijo que no es verdad que fuera 170 que iba 120 que no le hizo nada etcétera ¿quién puede ser? la que coloca veneno etcétera la que se atrevió a criticar a Soria la única bueno vámonos al corte inglés que te veo venir como amigo de tu abogada te digo vámonos al corte inglés no pero tú te das cuenta qué cobarde es primero me señala pero cómo es los de Podemos hacen eso nos falta ya descubrir en qué garaje se hizo la mezcla alquímica que iba a conducir a la puerta el tranqui el tranquimacín pero vamos a ver lo ha dicho ella y si yo me tomé dos cervezas y eso sí un ansiolítico y la pulga la culpa es de la pulga la garrapata ¿dónde estaba el pequeño Nicolás? este año la garrapata está tiene que tomar 8 o 10 cervezas no dos no pero creo que ya 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 pero la mezcla del alcohol y el tranquilo sí sí ya ya por cierto que esta señora es médico ya bien vamos a ver en el corte inglés Laura ¿qué tenemos? pues ya va llegando el otoño ya lo tenemos aquí y tenemos que ir haciéndonos con todas las prendas para darle la bienvenida de la mejor forma posible para estar a la última en tendencias y además adelantarnos nos tenemos que hacer con un jersey o con una chaqueta de cashmere llegan pisando fuerte esta temporada y en el corte inglés para ponernoslo muy fácil tenemos hasta el 30 de septiembre un 20% de descuento en una gran selección de prendas al comprar dos o más jerseys o chaquetas de cashmere el lema del corte inglés este otoño es I love cashmere así que ya sabéis y acercaros al más cercano toda la información en www.elcortingles.es o llamando al 901-122-122 que sepas Eduardo pues si te la tropiezas con alguna televisión que ayer también pillaron borracha Chabelita ¿ah sí? así estaba recién le acababan de dar el carnet y bamba y la pillaron con gloria camina pero ahí está la niña sisina no la ha puesto a ver si nos queda algo de tiempo para hablar de la cita de Ortega del presidente que debe ser de Ortega Cano es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno el tiempo está refrescando pero de qué manera ayer inundaciones en Portugalete y hoy puede haber también más inundaciones en todo el norte así que tengan muchísima precaución va a llover prácticamente en toda España excepto en las Baleares y en algunas partes de la costa del sol lo demás nubes tormentas rayos y truenos 13.000 rayos y truenos porque si hubo 13.000 rayos tuvo que haber 13.000 truenos masiva en Cataluña menos que banderas independentistas no pasa bueno luego hablaremos con Inés Arrimadas que nos cuente cómo están los rayos y los truenos y hoy pues ya lo digo voy día de lluvias y de precaución ahora en Madrid tenemos 10 grados nos iremos a 21 os quito máxima Mallorca 27 grados y la mínima por fin el pelotón del Pasmo Ávila 5 grados ¿estás planeando una escapada para este fin de semana? consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com Repsol te ha ofrecido el tiempo en Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia y además están homologados por los principales fabricantes lubricantes Repsol Elite formulados para los motores más exigentes infórmate en Repsol.com Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Bueno, vamos a irnos a la bolsa pero antes recordemos ISDE porque hay mucho paro pero a cierto nivel no y sobre todo para aquellos que acaban de terminar la carrera en ADEN económicas en derecho quieran dedicarse al mundo de las finanzas de la asesoría financiera tienen ahora el máster en asesoramiento financiero y patrimonial de ISDE un máster full time presencial con una segunda fase en la que los alumnos se integran en los mejores despachos además tiene un ranking de colocación del 98% es decir que prácticamente todos los alumnos que cursan este máster terminan trabajando insisto en las mejores firmas del sector toda la información en el teléfono 91 126 51 80 91 126 51 80 o entrando en www.isdemasters.com bueno y la bolsa la bolsa está prácticamente plana apenas unas décimas en negativo está en el entorno de los 8.700 puntos luchando por mantener esos 8.700 en este momento la mitad los valores del 35 están en verde la otra mitad en rojo encabezan las subidas IAG Santander y BBVA y bueno pues de nuevo los bancos centrales en el punto de mira de los analistas para que no hagan nada que es lo que suelen hacer los bancos centrales básicamente bueno vuelve es que esto es tremendo o sea aquí no asamos y ya prengamos va y vuelve Evita Evita el musical o sea cuando Argentina se libra del peronismo en España vuelve Evita al Teatro Nuevo Alcalá se estrena hoy además bajo la dirección de Jaime Filicueta con Inma Mira en el papel de Evita Yadel interpretando al Che e Ignasi Vidal como Perón por cierto que vamos a recomendar un artículo de Manuel Román en Libertad Digital muy interesante sobre este estreno y bueno a ver si está a la altura del que protagonizó Paloma San Basilio en los 80 maravilloso bueno sí Paloma San Basilio y quién era el otro Pachandión la verdad yo es que Perón me parece abominable incluso en las buenas interpretaciones o sea que bueno está con nosotros la jefa de la oposición al parlamento golpista de Cataluña que dirige Puigdemont aunque todo el mundo sabe que es buena fuente o sea buena fuente es Puigdemont no hay más que ver a buena fuente para ver que es Puigdemont la jefa de la oposición es Inés Arrimadas Inés muy buenos días hola buenos días qué tal bueno muy bien vamos a ver usted se reunió la víspera de la diada en la que por primera vez el presidente de la Generalidad de Cataluña encabezó una manifestación contra el Estado que representa y le presentó 15 medidas que a juicio de ciudadanos mejorarían la situación de Cataluña etcétera etcétera no era una forma de legitimar la actuación de una institución que se deslegitima a sí misma desde el momento en que no solamente está contra España sino contra la propia representación no fue un colegueo un poco fuera de lugar porque usted sabe que se le ha criticado y no poco precisamente por esa visita que no se sabía muy bien qué función tenía pues en primer lugar la visita se produce porque de cara a la cuestión de confianza el presidente Puigdemont se reúne con todos los líderes de los partidos del Parlamento de hecho se reunió también con el señor Albiol que es del Partido Popular con el señor Iceta del Partido Socialista es decir con todos y por tanto no me parece para nada fuera de lugar es decir es una reunión que se convoca de cara a la cuestión de confianza y por supuesto que asistimos en segundo lugar el documento que yo le entrego es para informar al señor Puigdemont que mientras ellos están diciendo que van a declarar la independencia y dicen en el Congreso que solo pueden votar que sí a un gobierno de España o a una investidura que han ido a un referéndum le informo que nosotros hemos llegado a un acuerdo con el PP y con el PSOE para que entre otras muchas cosas se hagan medidas que son buenas para los catalanes y el resto españoles y por tanto ese documento no es para ofrecerle nada es para informarle de que nuestros acuerdos con el PP y con el PSOE ya estamos incorporando medidas que son buenas para los catalanes y que son reivindicaciones pues de todos los españoles y hablamos pues de mejorar infraestructuras básicas hablamos de mejorar la vida de los autónomos hablamos de poder aumentar las semanas de maternidad que en estos momentos pues sabemos que estamos en unos niveles muy bajos en toda Europa hablamos de mejorar el sistema fiscal para que sea más justo y haya más control al fraude es decir lo que viene siendo las propuestas de un partido que no quiere romper España sino que quiere reformar España y que en el fondo nos centramos en las reivindicaciones de los ciudadanos de todos hay un independentista de los independentistas de izquierda de derecha porque tener buena sanidad buena educación y buenas infraestructuras es la manera de pensar en todos los catalanes no como él que solo piensa en los independentistas me he leído las 15 condiciones o notificaciones que en fin con conseguir yo sé que Puigdemont tiene una formación intelectual muy deficiente y que tal vez no haya seguido lo que todo el mundo ha seguido en la sesión de investidura y esté al tanto de lo que ha propuesto Ciudadanos pero si no recuerdo mal lo leí hace dos o tres días en catalán pero en el punto 5 usted le propone a propósito de la educación un pacto nacional no sé si en clave Puigdemont o en clave española por favor no sé si nos ofende la pregunta esto es lo que está en el pacto con el Partido Popular y con el Partido Socialista un pacto a nivel de toda España un pacto nacional cito de memoria cito de memoria para que no sea de un momento sino que dure para varias generaciones etcétera y la derogación de las cosas que no hayan sido aplicadas de la LOMCE no hay una sola palabra sobre la inmersión lingüística que es el mayor atropello a los derechos civiles que existe en España en Cataluña y no solo en Cataluña hay imagen de Cataluña en todas partes y que ha sido siempre una bandera de ciudadanos ¿qué está pasando? y usted seguro que ha leído bastantes artículos en las últimas semanas al respecto ¿qué está pasando en Ciudadanos para que se hayan olvidado de luchar contra la dictadura que en materia lingüística padece más de la mitad de la población de Cataluña que no puede escolarizar a sus hijos en español y que usted ni siquiera nombra en ese apartado referente a la educación? Férico nosotros hemos incluido en el acuerdo con el PP y en el acuerdo con el Partido Socialista es decir hace nada hace apenas unas semanas nuestra apuesta por un modelo trilingüe que sabemos que es por supuesto muchísimo mejor del que tenemos ahora en toda España porque incorporaría el inglés y teníamos un sistema absolutamente monolingüe y queremos incorporar el inglés y en Cataluña obviamente defendemos como siempre hemos hecho como seguiremos haciendo un sistema trilingüe en el que los padres puedan escolarizar a sus hijos en las dos lenguas oficiales que es catalán y castellano y el inglés y por qué no aparece y por qué no aparece en esa quinta condición del pacto educativo primero pues porque no creo que haya nadie en Cataluña que dude nadie que dude de cuál es la posición de Ciudadanos al respecto y segundo porque ese documento es un resumen de las 150 medidas que hemos incorporado en el pacto con el PP es evidente que no todo puede aparecer pero es que de verdad no hay ninguna duda al respecto es como incorporar tampoco incorporado en ese documento que era un resumen insisto que vamos a garantizar la unión de los españoles y que no se hagan referéndum de independencia es que yo creo que nadie duda de cuál es el posicionamiento de Ciudadanos al respecto pues yo creo que se está me parece que no hace falta decirlo están en el acuerdo con el PP por supuesto porque es una cosa capital están en el acuerdo con el PSOE por supuesto está en nuestro programa electoral lo defendemos en el Parlamento lo defendemos en el Congreso pero ese documento es la explicación de decirle mientras ustedes van allí diciendo que quieren un referéndum nosotros estamos consiguiendo estas mejoras para los ciudadanos catalanes y también para los españoles pero ustedes no han conseguido ustedes no han conseguido nada esas mejoras eso es puro intento que han conseguido con uno y con otro en investiduras fallidas y además hablan de atribuciones que por supuesto no tienen nada que ver con Pulsemont porque Cataluña no tiene ninguna capacidad de llevar a cabo como dicen los cursis de implementar ninguno de los acuerdos a que ustedes han llegado a nivel nacional con el PP y con el PSOE pero es que vuelvo a repetir el objetivo de ese documento es informar a Pulsemont informar de cuáles son los acuerdos que hemos incorporado en el pacto con el PP y con el PSOE que son buenos para los ciudadanos y si no se han implantado entre otras cosas es porque Convergencia ha votado en contra de la investidura del Partido Popular porque esas cosas serían una realidad si Convergencia en vez de votar en contra porque ellos dicen que solo van a votar a favor si hay un referéndum pues votaron en contra de esos acuerdos votaron en contra de que los autónomos catalanes y el resto de españoles pagaran cuotas más justas pagaron en contra en contra de que se pudieran hacer infraestructuras que son buenas para toda España como el corredor mediterráneo votaron en contra de un sistema tributario para la gente para las familias para las pines para los autónomos más justos es que ese es el objetivo del documento yo me he sorprendido mucho y se lo digo sinceramente leyendo algunos artículos estos días porque primero o mejor es que me he explicado muy mal pero no es una propuesta que yo le hago a Puchemón para que le implante porque él no tiene competencias en la mayoría de las cosas segundo no es un programa electoral completo sino que es un resumen del acuerdo con el Partido Popular y tercero el objetivo es dejar en evidencia a convergencia que mientras en Cataluña se quejan de que España es muy mala y que no si no hay más permisos de maternidad para las madres catalanas es porque España no quiere si los autónomos pagan tanto es porque España no quiere no es que ahora si eso no se ha solucionado es porque a convergencia no quiere porque ha votado en contra de todas esas medidas que es un resumen obviamente porque eran 150 las hemos reducido a 15 para poner pues quizás las más significativas y dejarles en evidencia la convergencia que se llena la boca siempre de defender los intereses de los catalanes en Madrid y donde estén no están defendiendo los intereses de nadie ni de los catalanes ni del resto de españoles y ese es el objetivo del documento yo le digo la verdad estoy ahora en Cataluña me pegan todos los días por decirlo coloquialmente los independentistas y ahora me empiezan a pegar los que no son independentistas digo hombre pues no entiendo muy bien no entiendo muy bien lo que se ha equivocado a lo mejor no me he explicado no no a lo mejor es que lo ha hecho mal es que hay una cosa que cuesta decirle a los de ciudadanos que es que a veces meten la pata es que a lo mejor lo ha hecho mal por ejemplo el artículo que publicó en el país era digno de Durán y Lleida en los momentos de contrición o sea decía que había que ser el calor común el orgullo de ser catalanes en la diada la diada que es un invento contra España que es un día para insultar a España que es un día separatista que orgullo pueden tener en un país donde no se puede escolarizar a los niños en la lengua de la mayoría de la población pero que es eso del orgullo hombre yo creo que los ciudadanos andaluces pueden tener orgullo de ser andaluces y yo suelo vivir porque soy andaluza también creo que los gallegos que los asturianos pueden tener orgullo de ser de su tierra y creo que los catalanes podemos y pueden tener orgullo de ser catalanes lo que nosotros siempre hemos pedido que no les sorprenderá porque lo decimos siempre y lo hemos dicho este año es que para nosotros la diada de Cataluña tendría que ser el día de San Jordi que es un día para todos que es un día en el que todo el mundo se siente invitado a participar en el que todo el mundo celebra en las calles es un día precioso como sabrá porque habrá venido muchas veces para regalar libros cultura para regalar flores ese es nuestro día soñado de la diada y esa es la diada para todos que yo reivindico y que reivindica Ciudadanos con mucha valentía desde hace muchos años en Cataluña es un día hoy en día eso no es así hoy en día la fiesta de Cataluña es el 11 de septiembre y está absolutamente secuestrada por el gobierno y secuestrada por los que a cargo del gobierno organizan manifestaciones a favor de la independencia pero nuestra nuestra obligación es luchar porque el día de Cataluña igual que el día de Andalucía es un día para todos y yo desde pequeña recuerdo muy bien que el 28 de febrero no se habla de política y es un día para celebrar el día de Andalucía pues no debería ya hay banderas andaluzas y todo el mundo puede participar de los actos porque no es una pugna política eso no pasa en Cataluña y a mí me gustaría llegar el día como digo en ese artículo en el que todos los catalanes podamos celebrar un día de Cataluña todos juntos desde luego en la diada en la diada imposible porque usted no había nacido usted no había nacido pero yo sí usted en el 76 no estaba en este mundo ilustrándolo con su presencia pero yo sí y yo estaba en el Congreso de Cultura Catalana de Cataluña prohibido en Montserrat yo estaba y no quise ir a Samboy porque ya fue un acto separatista la diada es un acto separatista es un acto antiespañol y si ustedes quieren que se celebre el día de Cataluña el día de San Jordi o de San Jorge que están bien pues entonces y por qué pues olvídense de la diada la diada para el separatismo que se cocinen y se cuezan en ella y que disfruten en el caldo de odio que siguen disfrutando pero pero quítense ustedes además usted casi no podía con el cucharón yo creo que es un enemigo del partido el que le dio una cuchara que debía pesar unos 50 kilos para remover una paella horrible el calor el calor como los pobres estaban allí horas cocinando tiene muchísimo mérito pero mira ese día se nos acercó muchísima gente bueno vino mucha gente a celebrar una paella que fue un acto festivo como se hemos dicho muchos días y nos dieron las gracias porque ese día el sitio en el que estábamos celebrando nosotros la paella para mucha gente que el día del 11 de septiembre se tiene que quedar en casa porque salir es participar necesariamente de la diada o sea se le cuenta como uno más en la diada nos dieron las gracias por haber dado un espacio en el que celebrar un domingo tranquilos y un día de fiesta sin que se le cuente con los que quieren declarar la independencia por tanto yo entiendo que a lo mejor a la gente pues diga hoy que está pasando pero yo creo que si lo explicamos bien nadie con lo que estamos luchando en Cataluña Federico cada día nos puede echar en cara que nos podemos equivocar o no pero nadie nos puede echar en cara que hemos renunciado a defender nuestros principios que lo estamos renunciando en sitios denunciando en sitios muy muy difíciles en Cataluña muy difíciles y si a la paella que organizamos vino gente de poblaciones muy pequeñitas en las que están pues evidentemente en una situación que no les permite decir con tranquilidad pues yo de todo esto no estoy de acuerdo y colgar banderas de España no pueden por tanto a mí me parece que un espacio un día de celebración en el que pudieran venir con tranquilidad y celebrar el que hoy en día es la fiesta de Cataluña porque es el único día de fiesta regional que hay en nombre de toda Cataluña que es este pues a mí me parece una buena idea ahora que seguimos definiendo que el día de Cataluña tendría que ser el 23 de abril el día de San Jordi pues por supuesto pero es que vamos a llegar allí yo creo poco a poco mientras sigamos en esta situación no va a haber ni día de Cataluña del 23 de abril ni nada de nada Bueno Inés usted acaba de citar y es verdad que en los últimos en el último mes ha habido bastantes artículos de gente que siempre además ha defendido a Ciudadanos algunos incluso fundadores de Ciudadanos que han llegado a decir en una página en Dolsa Cataluña que por otra parte es una página muy divertida donde extraordinaria han llegado a decir mientras cito de memoria pero la memoria no me suele fallar mientras Rivera Villegas y Girauta trabajan en Madrid Inés desmantela Ciudadanos en Cataluña yo aparte de que eso naturalmente le tiene que molestar recuerdo otro del director de Crónica Global que ahora se ha asociado al español diciendo ¿qué le parece Inés Arrimadas? y dice será terrible cuando se haga mayor se ha acabado digamos ya la luna de miel con la prensa de Inés Arrimadas pues mire yo sinceramente lo que me preocupa a mí es defender los derechos de los ciudadanos y de los que nos votan o sea a mí las críticas son normales estando donde estamos a mí me critican todos los días por un lado y ahora veo que me critican por el otro yo creo que estamos haciendo buen trabajo seguro que nos podemos equivocar en cosas seguro y nos equivocaremos pero nadie nos puede decir que nosotros hemos renunciado a nuestros principios quizás es que claro si la gente se cree que yo voy a Puigdemont con el documento de 15 medidas que era para informarle de cuáles son los principales temas del acuerdo por los que ellos han renunciado a luchar y los que ellos han bloqueado en el Congreso y lo interpretan como que yo le estoy pidiendo un pacto para que él aplique eso en Cataluña sin competencias pues claro probablemente dirán esta chica se ha vuelto loca lo mejor es que lo hemos explicado muy mal no hay un problema hay un problema Inés pero es que yo creo sinceramente y además sinceramente lo digo es que me parece que hace falta un gobierno de España nuevo que empiece a hacer política no solo aplicar la ley que por supuesto y además somos firmes defensores de ello y no hay duda al respecto pero tendremos que hacer política tendremos que venir aquí y rebatir las cosas que se están diciendo del gobierno de España que son falsas tendremos que venir aquí también a hablar de reivindicaciones que son legítimas y normales y absolutamente legales de Cataluña tendremos que hacer política porque si no lo que se está haciendo es enquistar un problema que sin un nuevo gobierno de España no tiene solución y por eso yo soy tan insistente con que se tiene que formar sí o sí un nuevo gobierno de España para poder abordar los retos que tiene España y uno de ellos sin duda es la situación de Cataluña y lo estamos intentando con el PP hemos hecho un acuerdo que yo creo que es muy digno y muy necesario para España con 150 medidas de lo por muerto y usted misma ha dicho que ese acuerdo ha caducado yo se lo he leído a usted hace dos semanas el acuerdo de investidura no y cualquier acuerdo hay elecciones el 18 de diciembre de lo por hecho lo digo por si no tiene preparado algo de invierno porque va a haber elecciones o sea bueno yo Federico me parecería una situación tan bochornosa pues de lo por hecho que no podamos bueno que no podamos ponernos de acuerdo yo me incluyo pero creo sinceramente que el partido que más esfuerzos está haciendo porque haya acuerdos y haya gobiernos ciudadanos eso sin duda y no está repartido creo que es una cosa bastante objetiva evidente lo cual no significa tener éxito uno puede tener muy buena intención y sin embargo no tener éxito tirar cinco veces a la puerta y no marcar que de hecho han hecho dos acuerdos de gobierno ninguno ha salido y además vamos de cabeza a las siguientes elecciones el 18 de diciembre espero que los viejos partidos no sean tan irresponsables de pensar únicamente en sus sillas porque tenemos una situación que no se puede alargar yo de verdad que explicación le van a dar a los votantes pues la misma que en las elecciones anteriores pues claro me parece una uno que bloquea a Nono y otro que Nono bloquea pues María Nono y Pedro Nono se echarán la culpa mutuamente y lo pagarán ustedes como la vez anterior pero me si lo pagarán los ciudadanos sí sí pero a ciudadanos partido menos los viejos partidos bueno pero una hay una cuestión digamos de fondo en Cataluña todo el mundo sabe que la presión es tan brutal que para que al final te inviten a tomar el té con el conde de Godo a veces hay que caer simpático yo creo que lo que a usted le sorprende y a mí no me sorprende es que como la gente está tan escarmentada de todos los cambios en el partido popular y en el partido socialista etcétera que al final al final templaron gaitas pactaron con el separatismo y fueron devorados por ese magma totalitario que ahora es el que manda en Cataluña pues cuando va usted jefa de la oposición con una representación poderosísima porque Ciudadanos es el segundo partido de Cataluña y en todo caso es la cabeza visible de una oposición a la totalidad pues cuando va a ver a Puigdemont cuando ni siquiera va a la diada pues dice ¿para qué va? y entonces la gente pues se mosquea ¿para qué va a Puigdemont? claro ¿para qué le va a dar un papel que si estuviera alfabetizado podría conocer? pues sinceramente yo si Puigdemont abre una ronda de reuniones por lo de la cuestión de confianza que además es un protocolo que está establecido así y vamos todos los partidos insiste el representante del partido popular yo con supuesto que voy a ir y le voy a explicar lo que estamos haciendo y le voy a poner en evidencia o sea es decir yo no voy a renunciar a explicarle a su nido Puigdemont cuáles son las cosas que están bloqueando en Madrid y lo voy a explicar a la prensa y voy a entregarle un documento para que él sepa y todo el mundo sepa cuáles son estas mejoras entre bueno muchas otras pero esas mejoras las han bloqueado en Madrid porque solo van a decir que sí a un gobierno que haga un referéndum la gente en Cataluña no puede pagar ni los libros de texto ni los libros de texto de sus hijos que se están gastando otro día salió una noticia entre 300 y 1000 euros las familias en material escolar en función del número de hijos él va allí a pedir un referéndum de independencia como si eso fuera la preocupación principal de los catalanes y estos argumentos suyos y no pienso de renunciar a ir pero vamos a ver a explicárselo a él a la prensa al resto de líderes políticos y aquí nada falta porque la gente tiene que ser consciente de todo esto esto que usted me está explicando a mí lo ha publicado La Vanguardia lo ha publicado el periódico lo ha explicado TV3 en sus 7 canales y bueno en el último no sí que en otros medios de comunicación escritos sí que se han hecho eco de esto escaso porque lo sigo escasísimo y en cambio entre los suyos en cambio entre los suyos se ha suscitado pues una inquietud notable hombre alguna vez aunque uno está en la cresta de la ola tiene que reconocer que a lo mejor se está equivocando pues sin duda nos hemos equivocado sin duda sin duda en explicar lo que hemos hecho porque la gente podrá estar más de acuerdo o no con ir a la reunión y con explicarle el documento y tal pero lo que no se puede criticar es lo que no es porque eso no era un pacto con Puigdemont eso no era una petición para que Puigdemont lo implantara en el Parlamento que no tiene competencias eso era lo que le explica de qué es informarle de que mientras ellos están en Madrid en un grupo mixto porque ya no tienen ni grupo propio para eso ha quedado Convergencia para no tener ni grupo están allí diciendo que lo único que van a dar es un sí a cambio de un referéndum nosotros nuestro sí tiene un precio muy alto y son todas esas medidas y esas 15 medidas que es un resumen serían muy buenas también para los catalanes por supuesto para todos los españoles pero los catalanes como españoles también y ese es el documento ahora que nos hemos explicado mal pues seguro pero se puede criticar lo que hemos hecho pero lo que no se puede decir es que estamos haciendo una cosa diferente a la que estamos haciendo bueno ya sabe que respecto a lo de la diada exactamente igual no hemos cambiado absolutamente nada bueno pero reconocerá usted nada de lo de la diada nuestro posicionamiento es absolutamente el mismo los que no han cambiado pero los que no han cambiado son los votantes es decir la gente que lleva muchos años mucho antes de que usted entrara en política luchando contra la dictadura separatista contra la imposición del catalán esa gente no ha cambiado sigue sigue marginada sigue humillada sigue preterida como usted ha contado teniendo que ir a un rinconcito de una paella para poder sacar una bandera española sin que le den de tortas es decir eso no ha cambiado ustedes que representan a esas personas pues tendrán que tener cuidado porque además es gente con una epidermis no es que sea fina es que está muy machacada por muchos años de golpe a lo mejor con la mejor intención pues sin querer bueno pues para eso están las entrevistas yo creo que usted ha explicado aquí perfectamente y de sobra lo que pretendía etcétera yo lo que le digo es que como está lloviendo y este invierno viene frío para el 18 de diciembre se prepare un buen abrigo porque le espera una campaña dura bueno yo espero espero que no se produzcan estas terceras elecciones y que el país se pueda poner en marcha pero desde luego si hay terceras elecciones no va a ser por ciudadanos sino que va a ser por los viejos partidos que como siempre están pensando en sus silloncitos y en sus puestos y en sus egos personales y no en los españoles pero vamos yo voy a seguir trabajando en Cataluña como lo llevo haciendo estos años que sí que es verdad que no son muchos en número de años pero sí que son muy intensos y yo lo que quiero es seguir defendiendo los principios de este partido lo vamos a seguir haciendo ahora que a lo mejor no siempre la información llega como es o lo hemos explicado bien pues yo creo que siempre estamos para aclararlo pero en una situación como esta si los que estamos de acuerdo en que Cataluña debe seguir formando parte de un proyecto común español y europeo nos peleamos entre nosotros pues flaco favor le vamos a hacer a la gente que vive en Cataluña mayoritaria por supuesto mayoría social que quiere que eso siga haciendo así muchas gracias Inés Arrimadas por estar con nosotros gracias a todos bueno pues pues así así está la cosa siguen llegando muchas llamadas aunque creo que hoy Rita Barberá es que caos Rita es mucha Rita y Pitita Pitita hablan de Pitita además no en esta ocasión no hablan se cantan solo por Barberá pero es que es normal tenemos muchos muchísimos oyentes en Valencia lo cual han decidido hoy llamar a nuestro número de teléfono centrar todas las llamadas hay detractores hay que decirlo pero también hay muchísimos defensores es de justicia decirlo y por supuesto sobre esta entrevista que acabamos de escuchar Inés Arrimadas han llamado muchísima gente bueno pues para valorar y también para dar su opinión sobre las últimas posturas de Ciudadanos bueno hacemos una pausa entonces y después inmediatamente vamos a los oyentes y nos cuentas esos mensajes que van que van llegando es muy chocante cuando cuando los políticos no se dan cuenta de lo que les pasa es que me ha sabes casi siempre casi siempre sabes a lo que me recuerda ahora Ciudadanos al CDS de Adolfo Suárez cuando apoyó al PSOE en el caso Guerra y Suárez creyó que con esto facilitaba la gobernabilidad de España patatín bueno pero fíjate en aquel caso concreto no es comparable fue el fin fue el fin del CDS y tenía 17 escaños 17 exactamente y Arrimadas debería estar preocupada por el coste del acuerdo con el PP en el electorado catalán no no por el coste de la visita por último bueno o sea porque que toda la gente que ha estado sosteniendo a Ciudadanos sin excepción lo hayan criticado algo está fallando ya pero en esa sociedad la abducción es no terrible 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 bueno vamos a hacer una pausa y seguimos es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos con su canal bueno resulta que en el Movistar se de una manera gradual por regiones va entrando la señal entonces entren en el ustedes enciendan su decodificador no está en el 125 pues la apaguen y lo vuelvan a encender porque en un momento u otro se va a poner entre el 124 y el 128 va a parrear 125 libertad digital y ahí estaremos nosotros yo tengo unas ganas de ver esta noche a Luis Herrero tengo ganas de si quieres me pongo un tocadito si quieres un gorrito o algo oye perdona yo te he visto en televisión cuando cuando tú presentabas el telediario maravilloso yo era documentarista político que bien lo hacías está siendo abducido por el mal a mi me parece muy bien que se vea la radio siempre que tengamos muy claro que estamos haciendo radio la televisión esto es un programa de radio esto es una cadena de radio y lo que tú haces por la mañana es un programa de radio y lo que yo hago por la noche es un programa de radio y la radio tiene una serie de componentes que forman parte esencialmente de la radio entre otras cosas la espontaneidad el misterio la coloquialidad no quiero no quiero vulnerar esta endeble argumentación pero esto es como decir que cuando sale Beyoncé en la televisión lo que está haciendo Beyoncé es canción no es televisión es canción no es televisión lo que está haciendo Beyoncé cuando sube la pierna es baile no es televisión es baile permíteme eso es una permíteme que subraye que una vez más la tecnología ha venido en auxilio de la libertad en este país y que gracias a la apertura de las televisiones pues el régimen concesivo se va a ir a hacer puñetas gracias a eso que tú consideras tal y cual pues hay zonas como por ejemplo la dictadura catalanista la dictadura vasca no estoy denigrando nada sencillamente te estoy diciendo que si tú no vamos a ver mucha gente que nos quiere oír no nos puede oír y nos puede oír y ver porque nos puede ver entonces agradece a la televisión que te puedan oír si estás en contra que es más malo que la quina yo si quieres me pongo un sombrerito en tu honor esta noche no eso es Maruenda que Maruenda llegó a ponerse plumas de indio Maruenda ha llegado ya a un nivel de perfección si el que hacía televisión era él pero algo debe detener Luis cuando todas las emisoras después de que lo empezara a hacer el radio han ido por ese camino tendréis que ver los estudios que se están montando a estrellas pero vamos a ver si Luis no protesta no es Luis pensaríamos que es Mariano o sea no me hagas hablar no me hagas hablar vamos vamos pues paradójicamente nuestro contestador muchos oyentes que reconocen haber votado Ciudadanos pero también llega la crítica a la formación de Albert Rivera y a la inversa también mucho ex votante del Partido Popular que en este caso no pasa por alto los 24 años de Rita Barbera al frente de la alcaldía de Valencia ¿no cree que ya es hora de aplicar el artículo 155 de la Constitución Española? ¿no es suficiente con hacer un referéndum ilegal e inconstitucional y dedicar infinitas veces a atacar a España? ¿qué es lo siguiente? ¿detener al delegado del gobierno en Cataluña? Ciudadanos debería defender la intervención de Cataluña ¿dónde se ha quedado lo de exigir las primarias cuando hiciesen un pacto con el PP? a ver que nos digan estos de Ciudadanos a los que yo he votado ¿cuándo van a asumir responsabilidades ejecutivas? ¿cuándo van a tener alguna cartera? porque ya están en gobiernos apoyando y tal pero claro es muy fácil esto de estar apoyando un gobierno criticar y aquí andamos sin responsabilidad en ninguna soy de Valencia y después de lo que le han hecho a Rita que espere el PP de Valencia tener una nueva generación porque no le pensamos votar pero al PSOE no se le critica con tanta corrupción como tiene por todos los sitios sobre todo en Andalucía pero vamos por todos los sitios que todos son parecidos o iguales solo cambian de collar Rita Barberá ha sido la mejor alcaldesa que ha tenido Valencia porque hay que ver cómo la dejaron los socialistas estaba rota por completo a Rita ya la hemos juzgado y condenado políticamente si cuando sea llevada al banquillo resulta que está limpia de corrupción y es inocente ¿qué hacemos señores del PSOE? viendo como Rita Barberá se aferra a un escaño que ha conseguido sin ir a ninguna selección a que la vote los ciudadanos les pregunto a ustedes que son gente viajada y leída ¿existe en el mundo un sistema electoral más disparatado que el español? Ni le cuento en Nairobi en Nairobi está en Getrina siempre hay un sistema más disparatado pero por ejemplo siempre hemos pedido listas abiertas en el Senado hay listas abiertas pero hay un pequeño cubil una cosa que se guardaron las autonomías y mira por dónde ahí está Rita porque si no Rita podría decir han tachado mi crucecita tantos cientos de miles de valencianos y este este es mi escaño me han votado a mí pero no han sido las cortes pero las cortes mientras no se disuelvan no pueden cambiar a los que designan puede haber una reunión van a intentar buscar alguna fórmula que no existe que no existe hombre van a hacer algo que a Rita le va a colocar políticamente una situación muy incómoda el PSOE cuando estaba en la oposición y gobernaba UCD se inventó lo de la reprobación para venderle a los ministros que todo el mundo sabe que no tiene ningún valor jurídico y tiene solo el valor político de ver cómo de repente se somete a votación en el pleno usted está siendo un pésimo ministro etcétera claro nadie quiere perder una votación de esa naturaleza y lo que se va a producir en Valencia porque eso se va a producir es una votación donde por unanimidad le van a pedir todas las personas que votaron a Rita Barbera que se vaya porque ha perdido su confianza tú dices vamos a ver existe algún razonamiento medianamente sensato que a una persona que ha sido elegida en representación de una cámara territorial en fin pueda mantener ese encargo sabiendo que todos los que te han votado todos incluso los de tu propio partido te han dicho que te vayas perdona Luis es que ella no ha sido elegida por las cortes ha sido elegida por Mariano para salvaguardar la diputación pero formalmente votaron las cortes pero todos saben que están ahí por las listas de los partidos que a uno lo ha puesto Pablo Iglesias o alber Rivera otro tal y ella sabe que lo ha puesto Mariano y como a Mariano la ha puesto y Mariano le debe mucho desde Bulgaria a Capital Valencia y después no me voy y los de la corte son mindundis porque los 6 lo sabré yo que he puesto a la mitad pues con más razón o sea si la fuente de legitimidad de Ben Rita es Mariano quien te lo da te lo puede quitar es Mariano lo único que va a hacer es tirarla por un barranco volvemos al problema de estructura ni tenemos lo bueno de que designen Mariano ni tenemos lo bueno de que designen los órganos que pudieran hacerlo porque es una dictadura de partido y ella será grupo mixto y continuará en la permanente esto lo que ha sido básicamente es un caos la gestión del tema Rita ha sido un caos apesta UCD apesta al referéndum andaluz de UCD bueno a Egon el mejor seguro de salud imagínate que el otro día Rita si se paró en Cuenca que no lo sabemos le da un algo que algo le dio todas estas horas no está claro hay muchos rumores se paró se bajó y volvió hay versiones que lo desmienten a mi me gusta la idea de la niña de la estación igual que igual que Susana Díaz que es la niña del ave que está siempre esperando la estación y nunca coge el tren y además tú te la ves sola en Cuenca esperando que venga un coche a por ella situación cómica desde luego pues si llega a estar y le da algo del susto de la comunicación del PP no hubiese pasado nada si tiene Egon 39,95 al mes 5 pagos es decir sin sorpresa y teléfono gratuito 900-177-177 900-177-177 Vámonos al Corte Inglés Laura Vámonos al supermercado del Corte Inglés porque siempre buscamos calidad y buenos precios y eso es lo que vamos a encontrar en el supermercado del Corte Inglés el único lugar donde podemos disfrutar de la máxima calidad y de toda la variedad de las primeras marcas con precios buenísimos ahora más de 200 ofertas irresistibles en todos los departamentos y para toda la familia solo en el supermercado del Corte Inglés o en su página web elcorteinglés.es barra supermercado y os dejo un teléfono para toda la información 901-122-122 901-122-122 esto incluso la salle podría memorizarlo bueno vamos a ver Juan Pablo Polbarinos ¿qué tal? buenos días Federico bien vamos a ver ¿qué es lo último de lo último de lo... hay un totum revolutum de declaraciones en el seno del Partido Popular Federico que no te puedes imaginar la dirección de comunicación del partido evidentemente pues ha sacado a prácticamente la mayor parte de los portavoces a los distintos medios de comunicación y la verdad es que es complicado encontrar alguna declaración favorable a Rita Barberá Javier Maroto de él podemos esperar declaraciones como por ejemplo decir que no es ejemplar mantenerse en el escaño exclusivamente para disfrutar de una posición de aforamiento Luis de Guindos Maroto pero tiene razón en lo que dice hombre perdona que quiten el aforamiento porque su partido está a favor del aforamiento pero tiene razón o no tiene razón en lo que dice él no tiene legitimidad para decirlo tú sí él no vamos a ver ¿por qué no? pues porque no porque quiten el aforamiento o sea una vez que existe el aforamiento lógicamente lo aprovechan bueno digo pero hombre lo iban a quitar en el acuerdo con Ciudadanos el acuerdo con Ciudadanos figura la desaparición del aforamiento yo creo que por eso no ha salido cierto es que no del resto de los 10.000 12.000 o 17.000 el debate se oxidó porque le tocó Cándido Conde Pumpido o sea que el aforamiento le ha venido bastante mal bueno Luis de Guindos dice que cuando estás investigado entras en un nuevo territorio eso es lo que ha dicho esta mañana en una entrevista estamos a la espera de ver qué dice María Dolores de Costa para empezar todavía no está siendo investigado es que no se enteran fíjate no se ha enterado de que cobrada de las cajas de ahorro y un tío Marenostro siendo jefe de auditoría pero no se enteró de Jiménez Latorre nada pendientes de María Dolores de Cospedal es interesante lo que tenga que decir en Santiago de Compostela hoy visita el mercado la plaza de Abastos a ver qué dice porque le van a preguntar evidentemente por la conversación el tira y afloja que tuvo ayer con Rita Barberá y me llama mucho la atención Federico lo que está sucediendo en el Partido Socialista ayer hubo una guerra es verdad en las redes sociales en Facebook en Twitter lo habéis contado pero hoy a Luis estaba disfrutando pero vamos como el cerdo en la corte que deslizó en Aragón bueno pues hoy en el Partido Popular decimos que hay muchas declaraciones en el Partido Socialista no habla nadie y cuando digo nadie absolutamente nadie únicamente hay un mensaje de Pedro Sánchez en Twitter yo os lo voy a leer y luego me decís luego os voy dando pistas poco a poco dice estamos a tiempo de salvar esta catástrofe hay que tomárselo en serio eso es lo que dice Pedro Sánchez claro a qué se está referiendo a la bala del PSOE bueno a Barberá al gobierno a España es una ambigüedad calculada catástrofe serio estamos a punto de salvar esta catástrofe es evidente que él está pensando en el lío interno pero nadie pero él está pensando en el lío interno y está mandando un mensaje en esa clave y cuando alguien diga lo que yo estoy diciendo dice se ha vuelto usted loco en absoluto estoy hablando de España en realidad lo que está haciendo es poner un enlace en su cuenta de Twitter a la catástrofe de las ballenas es un artículo del diario El País en el que hay algo que a mí me ha llamado la atención y que se puede aplicar muy bien al Partido Socialista dice la desaparición de las especies más grandes puede alterar los mares durante millones de años es un aviso a los balones lo vuelvo a repetir quieren ustedes ballenas del partido no desaparecer hay que evitar estas catástrofes están ustedes suicidando señores ballenas cachalote rubalcaba oye si interpretar es libre yo creo que es una ayudita que le da a Guillermo Fernández bala ¿os acordáis que le llamaban bala porque le pillaron a 180 por una carretera en Extremadura también a él hace muchos años bueno aquí es que nadie va a una cosa que fue eximio militante de Alianza Popular y dirigente y estuvo a punto y estuvo a punto de ascender mucho estuvo a punto de ser candidato de Hernández Mancha sí señor sí señor que es cuando llegaron pues por ejemplo García Tizón el duro Tizón que es el que ahora está negociando el mediador y es el intermediario el duro Tizón bueno pues bueno la crónica rosa es que aquí ya oye como si fuera una vicepresidenta de las cortes o sea es tú que tienes esa mala educación ¿qué da un despedido? yo veo que tenía ¿cuánto les escupirás? viene el hombre ahí con un guión de Luis ¿y desde cuándo a ti eso te ha importado un rabano? mucho si ayer estaba yo en el coche atrapado en un atasco como tú dirías esperando el boletín informativo de las 11 de la mañana eran las 11 y 6 de la mañana y todavía estaba el tío hablando de no sé qué y la pobre Noe Bautista con un Noelia mucho más disciplinada ¿qué dijo eso? son las 11 y 6 de la mañana 11 y 7 minutos de la mañana bendito sea Dios y ahora tú vas a decirme que te importa la puntualidad o sea tú quieres que retrase más el momento de la cosa para Juan Pablo viene convaleciente está cojo porque la juventud está como está se toma la molestia de redactarte un folio entero con todo tipo de noticias te leo un tuit de unas ballenas y lo mandas a cagar vamos a ver vamos a ver consigo un canal 24 horas en Movistar te digo Luis tienes que aparecer guapo esto es radio esto no es televisión con ese ejemplo que tú das muy feo muy feo muy guapísimo no puedes dar clase Luis no me hagas hablar no me hagas hablar porque hemos hecho mucha televisión juntos Luis se fuerte pero no me hacemos lo que podemos cuidado bueno vamos a ver Isabel González que han pillado a Chabelita borracha conduciendo 0,15 ha dado en el test de alcoholemia 0,15 pero si el límite es 0,25 pero ya no tiene ni un año de carnet es de esas niñas que no cuando no tiene un año de carnet ¿cuál es el límite? baja 0,15 y ella lo ha superado claro ¿cuánto ha dado? más de 0,15 no sé cuánto ha dado más de 0,15 ¿pero qué 0,20? no lo sabemos es que no estábamos ahí hombre no en ciudad de bebida no hombre no claro 0,15 no sabe vamos a ver Isabel si ha dado 0,80 o 1,80 iba a bebida si ha dado 0,20 pues ha dado lo que legalmente no puede dar punto ella está en prácticas conduciendo con dificultad pero no digas que iba a bebida di que perdona si dice la dirección general de tráfico que va a bebida va a bebida también vas a estar contra el estado de derecho esta mañana no por supuesto en esto pero vamos de más una caña y media perdona Chabelita no puede llevar 0,15 que está en práctica también vas a defender a Chabelita en esto sin duda muerte ok Chabelita lo que faltaba más cosas no hagas caso porque era a las 7 de la mañana iba en un coche con otras 3 personas con Gloria Camila y podrían haberse chocado contra una familia que iba de vacaciones pues claro que sí claro que sí responsables insisto ¿cuál es la cifra? más de 0,15 vamos a mirarlo más de 0,15 que es más de 0,15 le han quitado 6 puntos del carnet creo que le tenían que haber quitado el carnet entero pero eso es una opinión personal eso siendo suave y 9.000 euros de multa soy muy radical con esto lo siento con el conducir al volante bueno pues esa es una de las noticias es el cumpleaños de la reina como el tuyo felicidades a ambos muchas gracias la reina lo va a celebrar esta noche en el teatro real es el 18 de julio ah no eso es tu santo este es el respeto este es el respeto que me tiene te das cuenta y luego dice que respete al polvo niño oye es tu cumpleaños un poco tarde verdad un poco tarde pero bueno también haces 44 también como la edición 45 biológicos 65 en el calendario si debió dar 0,30 que eso superaría también la tasa de alcoholemia regular regular que es 0,25 además es una niña de 50 kilos estamos hablando de una persona que no tiene el mismo efecto que se beba una copa y además que venía de una discoteca y de una barbacoa y además que lo marca la ley bueno que la han pillado borracha y le han puesto una multa y le han quitado 6 puntos a la borracha a la borracha esto así hablando con moderación bueno venga iba ligerísimamente achispada ebria esos son dos cañas y media en ti pero en Chabelita eso equivale a 12 cañas no podéis estar porque tú eres navarro que se beba y que luego una persona que va conduciendo que le puede es que no estamos defendiendo eso no estamos defendiendo eso es todo Chabelita es contra cualquiera cualquiera oye que luego va una familia con niños lo mata y ay ay a mí no me parece mal que le hayan detenido que le retiren 6 puntos y lo único que digo es que estáis exagerando una barbaridad diciendo que estáis borracha bebida nada bebida que te parece mejor bebida que borracha pues venga bebida a lo mejor como era a las 7 ya se le había bajado un poquito si a lo mejor todavía llevaba más como se viene llamando bueno y hablaremos de Lequio Federico que ha reaccionado a las declaraciones de Sonia Moldes más no no ha salido ninguna nueva en las últimas 24 horas saldrá ahora enseguida pero él ya ha dicho que no se lo cree tampoco que es mentira pero estuvo con ella o sea es que está negando la mayor pruebas gráficas que no estuvo con ella mientras estaba con María Palacios es lo que intenta decir y luego sí vámonos vámonos porque si no luego aquí este hombre que va a tener a las 8 empieza la emisión 8 en punto 8 en punto vamos a ver también a Peter y vamos a ver el primer palo un sombrerito un sombrerito sí yo tengo en el coche ahora te subo venga sí sí ten cuidado para que haya bebida por eso si fuera una novedad es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos